alimentos bajos en calorías. alimentos con pocas kilocalorías. los alimentos bajos en calorías son alimentos con pocas kilocalorías, lo que significa que son saludables y adecuados nutricionalmente hablando. descubre los mas sanos. para seguir una dieta equilibrada es fundamental que nuestra alimentación se base principalmente en el consumo de alimentos naturales, sanos y bajos en grasas, que nos aporten en definitiva la mayoría de los diferentes nutrientes esenciales que necesita cada día nuestro organismo. a la hora de mantener nuestro peso, descubre cuál sería tu peso ideal, o bien a la hora de adelgazar, resulta fundamental conocer aquellos alimentos que no engordan y aquellos alimentos bajos en grasas. la clave está en optar siempre por alimentos bajos en calorías, pero que evidentemente sean especialmente ricos en nutrientes sanos y saludables para nuestro organismo. por tanto, debemos evitar alimentos altos en calorías, que aportan una cantidad considerable e incluso malsana a nuestra dieta, con los riesgos que supone para nuestra salud. frutas, la gran mayoría de las frutas destacan por ser alimentos bajos en calorías. podemos tener en cuenta opciones tan saludables como las manzanas, peras, melón, sandía, albaricoque, melocotón, fresas, mandarinas y naranjas. los aguacates y el coco son igualmente sanos, aunque poseen un mayor contenido calórico. verduras y hortalizas, como ocurre con las frutas, la mayoría de las hortalizas y verduras son igualmente bajos en calorías. nos encontramos con el tomate, lechuga, pepino, hinojo, puerro, remolacha, zanahoria, brécol, coliflor. carnes, debemos destacar las denominadas como carnes magras o carnes blancas, dado que poseen un menor contenido graso y son muchísimo mas saludables. entre ellas nos encontramos con la carne de pollo, pavo y conejo. pescados, destacan en besugo, boñato, dorada, lenguado, gallo, merluza, pescadilla, raya y salmonete.